Si eres fan de Pokémon seguramente también tienes un Shipping favorito o por lo menos debes haber oído hablar de ellos, si no, te lo explico rápidamente, un Shipping es una pareja formada por dos personajes de series, caricaturas, anime, etc. En este caso Pokémon, creadas por los fans de dicha serie y que realmente no tiene un propósito más allá de satisfacer las más oscuras fantasías de los Pokéfans, y como daño colateral hace que los miembros de la comunidad de Pokémon se peleen entre sí para demostrar que su Shipping favorito es el mejor. En fin, si eres fan de algún Shipping de Pokémon, tal vez te hayas preguntado, ¿Cuál fue el primer Shipping de Pokémon? Tranquilos fans de Amour Shipping, el Shipping de Ash y Misty no fue el primero. El primero, el único y el original de todos fue. Así es, el Rocket Shipping fue el primero de todos. El término Shipping fue utilizado por primera vez para emparejar a dos personajes de Pokémon en la comunidad de fans de Ant Rocket at Quarters, o mejor conocido como TRHQ, comunidad de fans del equipo Rocket, que existe desde 1999. Aunque no hay una fecha exacta del momento en que se creó el Rocket Shipping, se sabe que una de las primeras personas en hacer uso de este término fue una chica miembro de TRHQ con el nombre de Usuaría María Rocket para referirse a una relación amorosa entre Jessie y James. Posteriormente a esto, el formar parejas entre los personajes de Pokémon se hizo bastante popular, al punto de que cada nueva temporada de Pokémon debe tener su Shipping propio. Bueno gente fue un video corto pero espero que los haya entretenido. Para despedirme quiero mandar saludos a todas las personas que aparecerán a continuación, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!